Miren, desde horas tempranas en la mañana, mi vivienda todavía se encuentra asediada, hoy 13 de julio del 2022. Estos represores participaron el 15 de noviembre del año pasado en el acto de repudio que se convocó en Sin Fuego contra mi familia y contra los miembros del Movimiento Consenso Ciudadano Paco en Sin Fuego. Estos son los rostros de los represores y asesinos de la dictadura castrista.